Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, vamos a volver a hacer una pequeña serie de construcción con panel zip, igual que como construí mi casa, ahora estoy ayudando a Lucho, un amigo, a construir la suya, así que bueno, voy a tratar de aprovechar este tiempo para despejar algunas dudas que me habían preguntado en los videos de mi casa, que los pueden ver, la serie construyendo mi casa, es una serie muy completa de videos, todo sobre panel zip y otras cosas, pero bueno, ahora aquí estamos y les voy a mostrar un poquito, por ahora estamos en la base nomás, entonces les voy a mostrar un poquito lo que se ha ido haciendo y algunas características del sistema de construcción con panel zip. Bueno, acá como pueden ver, estamos construyendo el piso, a diferencia de como hice con mi casa, esta va con apoyos de cemento, estos son apoyos de hormigón prefabricados, digamos, que ya vienen listos, se hizo todo el envigado con vigas de igual, de estas de 6x2, impregnado y tal, cepilladas, y acá ya estamos armando, acá pueden ver los paneles zip con los EPS, los palos que van en el medio, estos ya están hasta atornillados, nivelados, todo eso que es importante, bueno, este ya tiene todo puesto, los palos adentro, todo en cada parte del panel lleva palos, verdad, este uniendo todas las estructuras, al final todo queda como una sola cosa, importante dejar por lo menos 4 milímetros de separación entre los paneles para que puedan trabajar tranquilamente, y acá estamos, esto es lo que, por lo menos acá en Chile se denomina losa zip, ya, este que entonces es como hacer el piso en panel zip, vale, logramos un piso bastante estable, aunque es como muy suave también para caminar y tal, porque el EPS que está en el medio, de verdad todas esas espumas, este, de pelotitas, aparte de aislación nos da como ese, esa cosa suave al caminar y tal, absorbe vibraciones y todo lo demás, pero luego encima irá un piso de otro tipo, madera, cerámica, lo que sea. Y allí tenemos el resto de paneles con el que empezaremos a montar los muros el día de hoy, en cuanto termine de colocar esos pocos paneles que quedan allí y estos que quedan aquí, vale, este, así que, bueno, acá estamos, no hay mucho de la colocación porque acá no, no, no haría mucho con respecto a, a lo que mostré en el video anterior, que se los dejo por ahí, más o menos, este, de cómo construí mi casa. Cosas que aprendí en los procesos, esta es la segunda vez que estoy construyendo, digamos, con panel SIP, después de mi casa, es importante, en el, en el, cuando, si van a hacer así como, como estoy haciendo aquí una losa SIP, eh, no, aquí según los paneles da justo 12-20, el final, pues agregar estos 4 milímetros, este, de separación a la suma esa de 12-20, agregarle un tanto, ¿por qué? Porque si no, les puede pasar que quede muy afuera, acá de hecho, nos pasó, no es mucho, no es preocupante, es apenas un centímetro, pero acá si miramos, tenemos un centímetro que quedó afuera, ¿verdad? Que no es una cosa que estructuralmente nos daña, aquí va a ir otro palo, todo esto va a estar descansado acá, yo le voy a poner unos tornillos de estos turbos crew, que van a pasar acá y acá, y todo va a quedar apernado, y todo va a quedar muy bien, pero, este, eso no hubiera pasado, si lo hubiéramos sumado, por lo menos un centímetro más, o lo que corresponda, ¿no? Hay que, habría que hacer la suma, acá tenemos 4, ahí tenemos 4, son 8 milímetros, ahí tenemos 4, son 12, más otros 4, 16, son 15 milímetros, este, igual alguno lo juntamos a 3 y tal, como este de aquí, este, para tratar de repartir un poco, pero, este, igual nos quedó, porque vimos el plano, y el plano decía 12, 20 por 4, 40, ¿ya? Y no tomamos en cuenta eso, entonces, la importancia de tomar en cuenta. Otra cosa es, este, bueno, que inviertan tiempo en el nivelado, en emparejar todo, acá hubo que cepillar vigas, como igual, que van a ver en el otro video que hice esto, que se dedique el tiempo necesario en esta parte, luego ir para arriba y levantar los muros, es muy simple, en panel zip, igual les voy a hacer un videito con algunos detalles y aclaraciones, con respecto a los videos anteriores, pero, este, yo creo que la, esta primera parte es muy fundamental, tratar de hacerla lo mejor posible, tratar de que no queden grandes escalones, digamos, entre panel y panel, que todo queda a nivel, comprarse un nivel bien largo, yo tengo un nivel acá, o sea, los niveles se sacan con manguera, de los pollos, de las vigas, de todo esto, pero después uno tiene que ir sacando entre paneles y esto y lo otro, yo me compré esta vez un nivel de un metro cincuenta y si hubiera huido uno de dos, hubiera comprado uno de dos y si hubiera habido uno de tres, capaz que hubiera comprado uno de tres, para poder ponernos en el panel entero, pero bueno, tener un buen nivel, eso es importante, en este caso, al igual que como hice con mi casa, todos los paneles ya vinieron dimensionados, de hecho, usamos la misma empresa, porque, bueno, valiéndonos de mi experiencia, y nada, el lugar también es un lugar paradisíaco de cuento, donde hoy no está despejado, pero si no se vería un poquito el mar allí, y además es como que está medio urbanizado el loteo, y allí tienen hasta una cancha de paz, de fútbol, un parque para niños, muy pocas casas por ahora, pero bueno, ya en el futuro habrá más, esta va a ser la segunda casa, en realidad, solo está aquella cabanita, que es una cabanita hasta hecha bien rústica, y bueno, próximamente la casa de Lucho, que va a quedar como una casa muy moderna, ya verán, muy bonita, porque acá vamos a avanzar hasta el final, y le vamos a ir mostrando las distintas etapas, esa es un poco la idea, espero que disfruten de esta nueva serie de videos, y nada, con esto arrancamos de vuelta el contenido del canal Cosas de Raúl, edición 2023, que espero que venga con toda, he tenido un parate, en el próximo video va a ser un video más personal, donde les voy a contar más o menos cosas de mi vida, y por qué el parate, y cómo vamos a continuar con el canal, o sea, por ahora vamos a continuar con esta serie, pero vendrán más cositas, tengo varios proyectos en mente, y en papel, así que de distintas cosas, de distinta índole, y me encantaría compartirlos con ustedes, y que estén ahí, y que apoyen con el like, y que se suscriban al canal, y que comenten, y que estemos en contacto, porque bueno, ustedes son parte de mi vida, y son parte de mis sueños, y de mis proyectos sobre todo, así que nada, un abrazo gigante, desde Coquecura, Chile, Raúl, Cosas de Raúl, siganme en Instagram también, no se olviden.